Debatiéndome en esta angustia amorosa, ruego a los dioses olímpicos, conviértame en jabón... ¿En jabón para pasar por tu espalda? Chévere, ahora pon que le diga a Fernanda que se aleje de Lucas, más conocido como Torre. ¿Ah? ¿Ah? No, 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 ya te hice caso con lo del jabón, suficiente. Y es tan importante que estés conmigo en estos momentos. Nunca me vas a dejar, ¿verdad? Nunca. Siempre voy a estar contigo, no importa lo que pase. Pase lo que pase. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Quédese, ¿le hará bien? No, no, si ni sé lo que estoy buscando. En ese caso el destino lo trajo. Discúlpeme señor, pero yo no creo en esas cosas, ¿eh? No necesita creer, los hechos le devolverán la fe. En todo caso vuelvo otro día. ¡Quédese! Yo le dije a ella que si se vuelve a meter con tu hermana, lo gomeo. Bien hecho, juegue. Estoy conmigo, gracias por avisarme. Ese, Ricolás. Tiene mi simpatía y mi carisma. Felizmente, tengo a Ricolás de mi lado. ¿En qué te puedo servir, Eduardo? Es mío, es mío. Así que enamorándome mía con cartitas, ¿no? ¿Sabes qué hora? Salgo de aquí y me voy a la comisaría y lo denuncio a la policía. ¿A la policía? Sí, a la policía. No, la policía no ha manchado estas galleñas, ha manchado el taro. Señor. 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 Porque al ponco hay sitio, esto se pone bueno. Tú y yo adentro, a todos los invito. Porque al ponco hay sitio, esto se pone bueno. Esto se pone caliente, a todos los invito. Porque es tu paisito ¿Qué? Disculpe, ¿la desperté? Te lo dije, Mía Solo Joel podía estar detrás de todo esto Bonifacio, ¿tú eres mi admirador secreto? Sí, él es Acá está la prueba del delito Mía, todo tiene una explicación Fernanda, vámonos ¿Se puede saber por qué no nos dejas en paz? ¿Qué es eso del jabón por la espalda? Ya, ya tú sabes Solamente hemos usado una frase ganadora ¿Sí o no? Por favor, ¿una frase ganadora? Te dije que no había que usar eso Mía, yo te juro que no quise hacerlo ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que todo el mundo gire alrededor tuyo? ¿Ah? Para tu información A Potter le gusta de verdad Mía Ya escuché suficiente Pues yo no ¿Qué haces aquí? Vine a visitarla Y de paso quise acomodarle la almohada Me preocupa mucho su salud ¿Se siente mejor? Porque estás vestida de enfermera Temía que alguien en la familia me impida verla Pero felizmente no hay nadie afuera Eso es mentira Si no te vas en ese momento, grito Tranquila Claro, usted debe estar pensando Claudia Zapata vestida de enfermera Algo malo trama Eso es lo que piensa, ¿verdad? Vete, Claudia Vete Vete ya ¿A qué un día me va a dejar de ver como una asesina? Si de verdad crees que te preocupa mi salud ¿Qué pasó? ¿No era una mujer fuerte, saludable? Lo que pasó no es de tu incumbencia Me alegra mucho saber que está bien Su familia la quiere mucho De verdad Claro que Usted No se merece ese amor La vida es tan injusta ¿Qué he hecho para que me odies tanto, Claudia? ¿Qué? Señor 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 Uy, creo que se me fue la mano Mejor que me vaya Maldita la hora que le hice caso a doña Nelly Soy ahí Soy ahí Los sapos y la pachamama Te ayuden a solucionar tus problemas Y te guíen por el camino de la felicidad Mariano Penn Davis ¿Sabe mi nombre? Los espíritus de mis ancestros Se apoderaron de mí por unos minutos Y me lo explicaron todo Si has venido a buscarme Es porque tienes problemas Con la hija de Nelly ¿Verdad? Sí Por ahí hubiéramos empezado, Marianito Este poderoso talismán Tiene el poder de atraer a la pareja Y que nunca se separe de ti ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? El precio no es nada Cuando se trata de la felicidad Y el amor eterno Cien dolaritos nomás Cien dólares y Teresita es mía para siempre Este amuleto Necesita ser recargado cada quince días Cada recarga te cuesta veinte dólares Veinte dólares Taratito nomás Como quien dice precio simbólico No Porque nosotros los chamanes Buscamos y perseguimos La felicidad de las personas Antes que la riqueza personal ¿Sabe una cosa? Me convenció Usted es un delincuente Un farsante Un ave de rapiña de poca monta Que se aprovecha de los incrédulos Para sacarle plata Y volverse rico a usted Pero a mí No me convence con esos amuletos ¿Usted cree en las maldiciones? Por supuesto que no Hombre de poca fe Por dudar de mi poder Apu yaya por favor Ancestros No me hagan decir eso No me hagan decir eso Pachamama Perdón al incrédulo Perdónalo Amanacaichu Al rey de los amarres Farsante La maldición de los sapos Ha caído sobre ti Teresita jamás será tuya Los sapos han hablado No vamos a permitir Que se burlen de nosotras De esa manera Mía En esas cartas He puesto todo mi corazón Yo estoy loco De amor por ti Y no voy a parar Hasta que seas mi enamorada Párate hijo Ten dignidad Pues para tu información Mía tiene Millones de pretendientes Mejores que tú ¡Ah sí! ¿Ah? A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué vas a ver? Ah Creo que esa frase Ya la escuché antes ¿Cuándo fue? Ah Ya me acordé Ya me acordé Cuando dudabas Que a diario Recibía invitaciones De chicos churros Como Lucas Ese adefesio Ese atorrante Ese Ese tor Torpe ¿Me parece O está celoso? ¿Pueden dejar De hablar de sus cosas? Sí Descubro que Bonifacio Es mi admirador secreto Y ustedes Me quiero morir ¡Mía! ¿Ya ven lo que logran Con sus estupideces? ¡Mía! ¡Mía! ¡Lárgate! ¡Eso es tuyo! Por tu culpa He perdido El amor de mi vida Mal amigo Aunque no lo crea Me da mucho gusto Saber que está Fuera de peligro Te he hecho una pregunta Busque en su conciencia Piense en todo el mal Que ha hecho Recuerde los rostros De cada una De las personas A las que ha destruido Quizá ahí Encuentre respuesta A su pregunta ¿Por qué me dices Todo eso? Espero que pronto Encuentre respuesta A su pregunta Permiso Aquí están sus jugos Ay, gracias Los surtidos de Peter Son buenazos Para matar las penas La vas a ver Por favor ¿Qué me hace? ¿Hay más para llevar? ¿Cómo no? Mía ¿No crees que estás exagerando? Yo sé que soy fea Y que no valgo la pena Pero las feas También tenemos derecho A ser felices ¿Qué hablas? Tú no eres fea Lo soy, Fernanda Por eso es que no tengo Suerte en el amor No hable así Señorita mía Usted es muy linda Y si no ha tenido Suerte en el amor Es porque Es mentira Que no tengo suerte En el amor Bonifacio me ama Y yo no lo amo a él Mi sueño Es encontrar Un chico guapo Alto Rubio Con ojos claros Y no un loser Cuatro ojos Con pinta de nerd Peter Creo que Mía Necesita otro jugo Sí, seguida Se lo preparo No, Peter No es necesario Si algo he aprendido Con esta experiencia Es a tomar Lo que la vida me da Y si Bonifacio Me ama Pues yo Aprenderé A amarlo también ¿Te volviste loca? No pienso Quedarme solterona Fernanda No hable así Señorita mía Usted es muy joven Para pensar en quedarse solterona Mi mamá a mi edad Ya estaba casada Eran otras épocas Ahí está Seguro que son Joel González Y el loser de Potter Que vienen a seguir molestando Con sus tonterías Yo me encargo de ellos Sí Peter, si traen una carta Recibela Y ya veré Qué hago con ella Cómo no, señorita mía No, no, no De ninguna manera Si traen una carta para Mía La destruyes inmediatamente Y por ningún motivo Los dejes pasar, Peter Sí, señorita Fernanda Yo me encargaré de eso No se preocupe Gracias Ay, la juventud Hola, Peter ¿Está Fer? Gracias, enfermera ¿Pasa algo? Le di un tranquilizante a la señora Está muy nerviosa Cualquier cosa que necesite Me avisa ¿Sí? Permiso Sí, gracias 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 Danchi Creo que lo que necesitas Es descansar Yo te voy a dejar tranquila Ya hasta que yo te... No te vayas, por favor No te vayas Claudia Zapata Estuvo aquí Hola Vine a preguntar Cómo seguía tu nona Ah, mejor, felizmente Muy amable de su parte Venir a preguntar Por la salud de Madame O viene por otros motivos Peter, ¿por qué mejor no le traes Uno de tus deliciosos jugos surtidos a Lucas? Ven, enseguida se lo preparo Gracias ¿Alguna vez has recibido cartas de amor? ¡Ey, Lucas! ¿Qué tal? Hola, amigo Justo estaba a punto de llamarte Oye, necesito que me ayudes con unos cuadros ahí que no entiendo Sí, claro ¿Te veo luego? Sí, sigue nomás Y gracias por venir a preguntar por mi nona De nada ¿Se puede saber por qué le preguntaste eso a Lucas? Pensándolo bien Creo que voy a guardar las cartas de amor que me escribió Bonifacio Puede que no vuelva a recibir una en lo que me queda de vida ¡Ay, mía! Tampoco exageres ¿Viste que solo vino por ti? Vino a preguntar cómo seguía mi nona ¿Y tú lo crees? Mía Prométeme Que esta cartita la vas a romper Y te vas a olvidar de Bonifacio Y sus tontas propuestas de amor ¿Me lo prometes? Prometido Esa mujer no tiene cara ¿Qué quería? Fastidiarme Vino vestida de enfermera ¿Enfermera? Según ella para despistar Por si encontraba a alguien de la familia y no la dejaban entrar Por supuesto que no le creí Bueno, supongo que habrá llamado a seguridad, ¿no, Francia? No, no Felizmente pude controlar la situación Pero ¿Para qué vino? ¿Y por qué me odia tanto? Yo siempre he sido buena con ella Bueno, hasta Que nos hizo todo lo que nos hizo ¿Sabes qué? Se lo pregunté ¿Y qué te dijo? Que me acordara Todo el daño que he hecho a la gente en el pasado ¿Ves por qué estoy tan nerviosa? Ay, yo nunca le he hecho daño a nadie, Leonardo Nunca, nunca, nunca No, claro que no Claro que no, Franchi Tú eres una persona Buena Noble Incapaz de hacerle daño a nadie Esa mujer solo va a estar tranquila cuando haya acabado conmigo Eso no va a pasar ¿Y sabes por qué? Porque nos tienes a nosotros Para cuidarte y protegerte de todo mal, Franchi Gracias, Leonardo Es justo lo que necesitaré escuchar ¿Más tranquila? Sí Pero acompañas, ¿no? Por supuesto, lo que sea es necesario Gracias Ahora descansa Venga, de tu modo al amor Descansa y quédate tranquila, ¿sí? Gracias Toma asiento, Maradito, por favor Gracias Cuéntame, ¿cómo te fue? Señora, ¿de verdad cree usted en ese farsante? ¿El rey de los amarres no es ningún farsante? Yo le tengo mucha fe Pues yo no Y déjeme decirle que lamento mucho que usted crea en esas cosas ¿Me parece? ¿O me estás llamando ignorante? Eso jamás Eso jamás Pero me temo que ese sujeto a usted le sacó muchísima plata ¿Quién sabe a cuánta gente habrá engañado? Pero en cuanto lo vi Me di cuenta de la clase de calaña que era Ay, no me digas que no hiciste todo lo que él te pidió Por supuesto que no Me habló un par de tonterías Y cuando me quiso sacar dinero Amenacé con denunciarlo a la policía ¿Amenazaste al chamán? Sí Ay, no, Dios mío Ay, no Ay, no, a mí me da A mí me va a dar ¿Qué? ¿Me, me? ¿Me da Lely? Encara, a la punta La tiene Messi Encara Messi Llévalo, llévalo ¡No! ¡No me acabes el partido justo ahí! ¡Ah, te gané! ¿Vamos a otro partido? Si quieres que te gane de nuevo yo no tengo ningún problema Ay, si quieres que te gane de nuevo yo no tengo ningún problema Eres el primero que me gana en PES hace años que no pierden esto Oye Está agarrado fuerte la cosa, ¿no? No te entiendo No te hagas De mi hermana, digo Yo tampoco me como el cuento eso de que Viniste hasta acá para preguntar cómo sigue mi nona Ok, está bien, solamente fue un pretexto Sí, pero muy malo Para la próxima, búscate algo más elaborado Hola Fer Vine a... Vine a... Vine a jugar play con Nico ¿Qué tal? Sí, suena más creíble Aunque dudo mucho que la monga sepa lo que es play ¿Está bien? Acepto jugarte otro partido Fer tiene que cuidarse un poco más Hay un imbécil que la está cosando ¿Ah, sí? Sí, es un pobre diablo Te juro que la próxima vez que lo vaya molestando Ahora lo voy a... Selección de equipos, ¿quién vas a hacer? Eh, Barça No puedes Ya, te dejo el Barça a ti para que me ganes esta vez O intentes ganarme, no hay problema Uy, soy buena gente Te dejo usar el Barça Te dejo usar el Barça Coge el Real Revancha Dale, dale ¿Se siente bien, doña Nelly? ¿Y cómo quieres que me sienta, Mariano? Has amenazado y desobedecido las órdenes del chamán Yo sé que tú no crees en esas cosas Pero ese hombre tiene mucho poder con las fuerzas del más allá Y te puedes desaparecer en un santiamé No le tengo miedo Ay, Mariano Él era el único que te podía ayudar a reconquistar a la Tere Le voy a pedir disculpas Usted no se va a ninguna parte, señora, siéntese Pero, Marianito, por favor, entiéndeme Tú no sabes de lo que es capaz ese hombre Tiene mucho poder Es capaz de mandarte una maldición Demasiado tarde Ya lo hizo ¡Ah! Ay, no, es el fin Señora, usted no tiene por qué preocuparse Ese hombre es un charlatán ¿Qué te dijo, Mariano? ¿Qué te dijo? Qué sé yo lo que me dijo Por favor, repíteme Con todas sus letras ¿Qué te dijo el chamán? La maldición de Lapus caerá sobre ti Teresita jamás será tuya Ay, no, Mariano Ahora sí Ya no hay nada que hacer Perdiste a Teresita para siempre Mariano, la has perdido para siempre Señora Nelly O recupero el amor de Teresita O dejo de llamarme Mariano Pendeibis He dicho Tengo que aprovechar ahora que nadie me necesita Para ir a buscar a mi amigo Gilberto Un momento Pero los González no me pueden ver ni en pintura Por la pintura Tengo que amizarme con ellos de una buena vez Palomita ¿Por qué estás tomando agua de azar? No me digas que estás nerviosa No, ¿te parece? Claro que estoy nerviosa ¿Y de qué estás nerviosa? ¿Y a ti qué te importa, chismoso? Cuéntame, pues No Seguramente tiene que ver con la Francesca Yo también ando nervioso Desde que sé que la Isabela no es hija de la señora Francesca Ya no soy el mismo de antes Bueno, hoy no fue mi día Acéptalo, soy mejor jugador que tú ¿Cuál mejor hoy qué te pasa? Simplemente fue un problema de concentración Tú sabes, pues, lo que le ha pasado a Minona Entonces es difícil concentrarse Sí, claro Son excusas Ah, no Ah, no Ah Así que este torrante es tu pata, ¿no? Francesca ya estaba con un pie en la otra Bien dice el dicho Hierba mala nunca muere Mientras Francesca siga viva La empresa seguirá en su poder A menos Que hagamos algo Doña Nelly Ay, Pipo ¿Cómo puede ser capaz de seguir con su boca floja? ¿Nos estabas espiando? Yo no soy como usted Yo vine solo a amistarme Y mire con lo que me encuentro Sigue expandiendo su veneno No te permito que me hables a ti Por favor, por favor Cálmense Si mi palomita me contó Es por la gran confianza Que nos une Además yo le estuve preguntando A cada rato Yo le insistí Ella durante todos estos años Guardó ese secreto Bajo siete llaves Y solamente porque le cayó la pintura Y el exabrupto que tuvo No le quedó más remedio Que contármelo Mire Mire todo lo que originó Todo por su culpa Ha creado la duda entre todos Seguramente su familia ya lo sabe Ya lo sabe Te equivocas Un asunto tan delicado No puede estar de boca en boca No te preocupes, Pipo Te equivocas Ya te lo digo Solo lo sé yo El resto de la familia no sabe nada Y te aseguro que De esta boca jamás saldrá ese secreto Yo no desconfío de ti, Gilberto Pero Doña Nelly Rompió una promesa Y eso está muy mal Yo reconozco que cometí un error Y ya le pedí disculpas a la Francisca Y es solo a ella Quien tengo que hacerlo Yo no te debo a ti Ninguna explicación Además, tú eres el culpable Que yo haya roto mi silencio Joel, Joel, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en contra de...? Ah, no me digas que el atorrante del que me hablabas es... ¿Este tipo es tu amigo? Sí, pues, somos amigos Somos más que amigos Mejores amigos ¿Aún problema? Sí, sí, somos amigos Lucas, Joel es buena gente Es cuestión de que se conozca mejor No, ahí nomás, gracias Ya lo conozco lo suficiente Como para saber que es un atorrante Así que, por favor, hazle el pare, ¿ya? Dile que si se mete conmigo Se mete contigo Vamos, hazle el pare Joel, 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 Joel Pero yo no tengo por qué meterme en un problema que no es mío ¿Ah, no? Ah, así estamos ¿Ah? ¿No soy tu pata, tu yunta? Ya, sí Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra Lucas también es mi amigo de la universidad Y bueno, tú... Tú también eres mi amigo Y yo no tengo la culpa de que ustedes dos no se pasen Ah, sí, bueno, ya Está bien, está bien O sea, que el atorrante viene Me mete un puñete Así por las puras Y tú, bien, gracias No dices nada Eso te pasa por meterte con Fernanda, pues Acosador ¿Acosador? ¿Cuál acosador? ¿Cuál acosador? Fernanda sigue enamorada de mí Te está utilizando para sacarme celos nomás O R contra Pau Te va a caer otro ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya, ya! Tranquilo, tranquilo ¿A qué te refieres con hacer algo? ¿Tú qué crees? Claudia, yo no... Miguel Ignacio Me refiero a quitarle las acciones de la empresa ¿En qué estabas pensando? Nada Por eso te preguntaba Miguel Ignacio Te conozco muy bien Y quiero que te quede bien claro algo Yo No soy ningún asesino Yo no he dicho eso, Claudia Bueno, ese no es el tema ¿Qué podemos hacer para quitarle las acciones a Francesca? Esa es la pregunta del millón Tenemos que tener todo muy bien planeado Pero No, no ¿No te parece muy peligroso? Por hacer algo así podría perder la gerencia Podría quedarme sin sugo y sin cabra Podría volver a perderlo todo No es muy arriesgado Todo triunfo implica un riesgo Pero ese riesgo puede ser un precio muy caro Miguel Ignacio Tarde o temprano te vas a quedar sin la gerencia Recuerda que estás en ese puesto Por el secreto de Francesca que te dije Estás ahí por un chantaje Pero ese chantaje puede durar toda la vida Lo dudo Recuerda que Isabela ya empezó a dudar Y tarde o temprano se va a saber la verdad Y adiós, gerencia Bueno, ¿qué podemos hacer para quitarle las acciones a Francesca? Ay, Nachito ¿Qué harías en mí? Está muy equivocada No fue mi voluntad derramar el balde de pintura ¡El balde! ¡Estaba en tus manos! Pero es que no fui yo Fue la señora Isabela Me quitó el balde Y ella fue quien Arrojó todo el balde Yo lo único que vi fue un puntito ahí rojo Yo que... Pero... Yo no soy capaz de eso Tienen que creerme, por favor Sí, ¿cómo no? Yo vine solo a amistarme, a disculparme Yo soy amigo de ustedes No soy capaz de eso Tengo mis dudas, Pipo Tengo mis dudas Permiso Yo sí te creo, Peter Yo sí te creo Gracias, Gilberto Por favor, tienes que convencer a todos Sobre todo a doña Nelly Por favor, convéncela que no fui yo No fui yo que... Un momento Pero si es ella la que está en falta No, yo... Qué facilidad que tiene tu mujer para salir de la culpa ¿Cómo va a comparar derramar un balde de pintura Con destruir a toda una familia? Entiéndela, pues, Peter Fue la indignación que le causó que le tiraran la pintura La que hizo que no midiera sus palabras Pero te juro que ella está profundamente arrepentida Sí, tan arrepentida está que le encontré contándote todo el chisme Pero nosotros somos amigos ¿Cuántas veces te he guardado secretos? La última vez le contaste a tu mujer el amor profundo que siento por Madame Ay, caray, es verdad Pero esa solo fue una excepción Ella me escuchó hablando solito Eso es lo que me preocupa A tu edad hablas solo y se te puede escapar Mira, Peter Yo sé que es un tema delicado Jamás me escucharás decir a mí Que Isabela no es hija de la... Shhh Shhh, shhh Shhh Basta, 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 Joel, basta, tranquilos Este era sentido, empezó pues Ya no importa quién empezó, se están peleando por las puras Ya ves, ya ves quién es pizadronca, ya ves Por favor, Ricolás, agárralo que yo lo reviento No, 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 lo voy a agarrar, Joel, basta, ¿qué te pasa? Está loco Lucas es mi amigo Ah, así estamos Así es Sí, Joel, así es, los dos son mis amigos y me parece absurdo que se peleen por la monga No, perricolás, no, 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 no puedes estar con Dios y con el diablo, te me caíste, compadre, te me caíste ¿Qué, pasa algo? Pues yo, gordo, tú sí eres mi mejor amigo, ¿sí o no? Claro que somos mejores amigos, pues, desde chiquito, en Guamanga, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo, sí me acuerdo Tú sí serías capaz de defender a tu mejor amigo, ¿sí o no? Los mejores amigos hacen todo Ay, 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 eso es lo que quería escuchar Ahora sí, compadre, revienta a esa torrante, vamos, tú puedes, ¿ah? No, 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 ese sí es un mejor amigo, mira, aprende ¿Qué hago? ¿Qué hago? He intentado por todos los medios y no puedo recoquitar a Teresita Estoy perdiendo el gran amor de mi vida y así no vale la pena vivir Quieto, loco, quieto Teresita Tienes que volver, Teresita Tienes que volver ¿Aló? Señor presidente ¿Cómo le va, señor presidente? Sí, sí, no me digan nada, discúlpenme Discúlpenme que le fallé, pero no fue mi intención Quiero que me comprendan Tengo un problema que es gravísimo, señor presidente Y espero que lo sepa entender Es algo que me oprime el pecho y que no me deja dormir ¿Cómo dice? ¿Que usted me quiere ayudar? Gracias, señor presidente, pero no No creo que pueda Sí, claro que se lo puedo contar Se trata de De la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida Vamos, pollo, peleate, tú eres un pollo de pelea Afila las espuelas, eso, dale Vamos, vamos, pégale, pégale, pégale Demuestra tu lealtad, demuestra tu lealtad Sácale la mugre Joder, ¿cómo me vas a decir eso? No, 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 no pierdas tiempo No pierdas tiempo, pollo gordo Vamos, vamos, vamos No me decepciones como otras personas Sácale la mugre, vamos Joder ¿Esto es una prueba de amistad? Sí, tú lo has dicho Pero prométeme que jamás me vas a cambiar Y que siempre vamos a ser los mejores amigos Prometido Vamos, vamos ¡Es guardia! Eso, dale ¡Revítalo! Dale, dale ¡Pagarás por haberte metido con mi mejor amigo! Vamos, vamos, afila las espuelas, eso, eso, eso Eso, pollo gordo, eso, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Las plumas, pollo No entiendo cómo puedes ser amigo de este marginal Cúbrete, cúbrete 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 Cúbrete, cúbrete Cúbrete Se acabó todo esto. Nadie se burlará, es mi corazoncito, que es el mayor tesoro que tengo en esta tierra. Sin número. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí soy yo? ¿El señor presidente de la República? Ay, es una broma. Ay, perdón, pero... ¿Usted cómo tiene mi teléfono? ¿De dónde me conoce? ¿Entenderá que yo no me explico cómo me puede estar llamando usted? Ah, ya sé. Me llama de parte de Marianito, seguro. Ay, no se hable loco, señor presidente. Disculpe, disculpe. Es que... Muy bonitas sus palabras. Es muy lindo lo que dice. Pero de verdad, yo no puedo perdonar lo imperdonable, señor presidente. Es todo un tema. Mi corazón está golpeado. Lo siento. No quiero decirle esto, pero... ¡Chu, chu, chu, chu con usted y su vida, señor presidente! Que tenga un buen día. ¿Quién te llamó? No me digas que sigues colgándole el teléfono a Marianito. No, no fue el Mariano. ¿Entonces quién? Ah, ya sé. El infeliz poca cosa del guachimán. Cree que como tú te has peleado con Marianito, tiene alguna oportunidad, ¿no? Pero ahorita me va a escuchar. ¡Mami! ¿Qué? No fue el Félix. ¿No fue? ¿Entonces qué fue? Fue el señor presidente de la república. Ah, bueno, menos mal que... Si bien es cierto que la señora ya se encuentra mucho mejor y puede irse a su casa, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Comidas ligeras. Nada de carnes rojas. Nada de alcohol. ¿Me has oído, Frechaquita? ¿Qué hablas, Bruno? El doctor va a pensar que soy una alcohólica. Y, sobre todo, mucho reposo. Nada de preocupaciones ni de disgustos fuertes. Lo vamos a tener alejado de los González. Y, sobre todo, mantenga su buen humor. Ya lo sabe, señora. No se preocupe, doctor. Yo me encargo de eso, Franchi. La vamos a cuidar muy bien. No va a tener ninguna molestia. Bueno, la voy a cuidar yo, ¿no? No, gracias, Bruno. Tú me causas muchas molestias. Es una bromista. Está bien, no me apuntes. Bueno, yo solo cumplo con darle las indicaciones. Espero que no recaiga. Gracias, doctor. Con permiso. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, Franchi, que estés bien. ¿Vamos? Vamos. ¿Teresa no bromees? Sí, mami. Me llamó el presidente. Dice que no ha sido de parte del Mariano, pero yo no le creo. Ay, Dios mío. No lo puedo creer. Ay, sí. Me dijo de que Marianito piensa que yo soy la mujer de su vida. Que para él no existirá otra mujer mejor que yo. Y un montón de palabras rebuscadas, así que sonaban un poco extraño, pero a la vez lindo, ¿ya? Pero no entendí nada de eso. Igual el plan de Marianito no va a funcionar porque yo no lo voy a perdonar. ¿Te das cuenta, Teresa? ¿Te das cuenta lo que estás haciendo? ¿Te acaba de llamar el presidente de la República pidiendo que perdones a Marianito y tú te sigues negando? No importa, chen, me llame, mami. Por Dios, muchacha, entro en razón. ¿No te das cuenta que estás a punto de perder a un hombre tan importante como Mariano? Ya tomé una decisión. Respétala. Está bien, está bien. No voy a insistir más. Muy bien. Qué pena, hija. Pero también acabas de perder a tu quinceañero. Mi quinceañero, ¿verdad? No me importa. Teresa, ¿no te das cuenta que con esa actitud estás poniendo en bandeja de plata a Mariano ahora que la Francisca ya no tiene nada que ver con el Bruno? ¡Ay, a él! Muy bien. Será una pena no volver a ver a Marianito en esta casa. Sí, pues ahora, cuando quiera verlo, cruzaré la pista, me iré a la casa de la Francisca y lo veré a él ahí. Tan guapo, elegante, arrogante, con ese porte distinguido que tiene sus ojos verdes. Qué pena, hija, qué pena, pero estás perdiendo al hombre que más te ha querido en esta vida y yo dudo que encuentres otro igual a él. En fin, Teresa, ¿qué le vamos a hacer? Has perdido al hombre de tu vida. ¡Mami! ¿Qué? Mami, no quiero perder a Marianito. Además, tú sabes que ella está viejito. De verdad, ayúdame. Oh, machita, yo sabía que podías entrar en razón. Nunca es tarde para arrepentirse. Toma el teléfono y llámame. Teresita, ¿me llamaste? Marianito, Perdóname. Son las palabras más lindas que escuché en mi vida. Gracias, señor presidente. Gracias. Primero, me quiere quitar a Fernanda. Y ahora mi amigo es Ricolás. Claro, como tiene billete, el hombre está forrado, tiene su cañaza, se cree vacante. Pero, ¿cómo cambiarían las cosas si yo tuviera billete? Hola, chicas. Hola, Juanito. ¿Qué tal? Chicas, suban, por favor, suban. Fernanita, si gustas, también puedes subir, ¿ah? Te puedo jalar, no hay problema. Ah, no. En realidad, quería estar contigo a solas. Creo que tenemos mucho de qué conversar. Lo nuestro no se puede quedar así. bueno, bueno, será entonces en otro momento. Ya, está bien, pero prométeme que lo vas a pensar, por favor, ¿sí? Sí, sí, lo voy a pensar, tranquila. Tontita. ¿Cómo pudiste perder un partidazo como Joel González? ¿Cuántas veces te lo dije? Chicos como Joel González ya no hay. Ay, ya, ya, sí, tienen razón. Y ya no me tormenten con eso, por favor. Ay, ya, Fernandita, no sufras tanto, ten fe algún día, te conquistarás a Joel González. sí, ya, ya. Franchi, well, hello. Franchi, ¿qué tal? Mejor que bueno. Ya estoy. Bueno, por fin en casa. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la maestruz. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. A ver, avisando con tiempo dónde bajan ya. Y pagando con sencillo por si acaso, no es sencillo. No es nada, ahí no. Hola, Pepe, ¿podemos hablar? Está pendiente. Mi aumento. ¿Qué aumento? ¿Cómo que cae un aumento, Raúl? Yo entré aquí siendo practicante y ahora soy más que tu brazo derecho. Pero yo soy zurdo. Permita, ¿pero qué haces levantada? Quiero que vayas a la sala y me traigas una revista que dejé ahí y que vayas a la lavandería y me traigas una frazada. Ya vi que esta noche voy a tener frío. Ya, ok, ¿y Peter? ¿Qué tiene que ver Peter? ¿Qué tiene que ver Peter? Porque cuentas de todo con nada ¡Vámonos!